Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Pablo Villicaña ¿A qué te dedicas, Pablo? Soy abogado, soy abogado litigante en materia civil, mercantil y penal Muy bien, te voy a hacer unas preguntas acerca de los derechos humanos Sí, las que gustes ¿Me puedes decir qué son los derechos humanos? Pues mira, los derechos humanos son aquellas prerrogativas Derechos que tiene toda persona por el simple hecho de ser un ser humano Esos derechos están reconocidos por las leyes y se respetan por las leyes No son creadas por las leyes, sino son respetadas por las leyes Los tienen todos los ciudadanos Muy bien, ¿y por qué crees que son importantes los derechos humanos? Pues son muy importantes porque es muy común darnos cuenta en algunas ocasiones Que se vulneran mucho los derechos humanos, sobre todo por parte de las autoridades Las autoridades a veces, desconociendo o aprovechándose de la situación Vulneran derechos de los ciudadanos Entonces hay derechos mínimos que tenemos, así como las garantías constitucionales Y ahora ya a últimas fechas se reformó la ley Para incluir dentro de la constitución a los derechos humanos Entonces los derechos humanos deben ser respetados por todas las autoridades Por toda persona, por el simple hecho, te repito, de ser un ser humano Seas independientemente del sexo, de la raza, del color, del género Preferencias sexuales Todo ser humano tiene que respetar esos derechos Muy bien ¿Me puedes decir qué importancia tienen los derechos humanos en México? Bueno, los derechos humanos en México son de suma importancia No sé, no me quiero extender mucho para notar en México Los derechos humanos en México son importantes porque a últimas fechas Se han hecho diversas reformas a nuestra constitución Y se han regulado a rango constitucional, a garantía individual Los derechos humanos, lo que no sucedía anteriormente Los derechos humanos son tan importantes que todo el mundo lo ha percibido a últimas fechas Como por ejemplo el caso de la francesa Florán Cacés Que acaba de salir del reclusorio a acusar el leito de secuestro Y sin que se le haya prejuzgado si fue culpable o no fue culpable Se le violaron garantías procesales, garantías al debido proceso Todo el mundo tiene derecho a tener un juicio Con las regularidades y formalidades que establece la ley Si se violan, te están violando tus derechos humanos Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia Hasta que no se te demuestre lo contrario en un proceso Son situaciones que le violaron a esta persona Y por esa razón en México, en el respeto a los derechos humanos Se le otorgó su libertad Entonces los derechos humanos tienen mucha importancia en todos los ámbitos Incluyendo en materia penal, incluyendo en materia familiar, incluyendo en materia civil En materia familiar, por ejemplo, los hijos tienen derechos humanos que tienen que respetar ¿Cuántos niños carentes de sus padres viven con los abuelos o viven con familiares? Y llevan una vida poco decorosa Entonces ellos mismos pueden incluso meter hasta un juicio de amparo Para que puedan mejorar su situación y su decisión A oídos en juicio Para que ellos decidan dónde quieren estar y con quién quieren estar Entonces en todos los ámbitos van a estar presentes los derechos humanos Incluso hasta con la grúa que se lleve tu carro estacionado Tienen que respetarse tus derechos humanos No pueden pasar sobre tus garantías Muy bien ¿Qué es lo que una persona debe saber de los derechos humanos? Es muy importante esa pregunta porque Se habla mucho de los derechos humanos Pero no sabemos o a veces no definimos Qué debe entenderse por los derechos humanos El derecho a la libertad, el derecho a la vida El derecho al libre tránsito El derecho a que tú me entrevistes libremente El derecho a decidir una carrera, decidir un estudio El derecho a hacer lo que tú quieras Dentro del margen de la ley Esos son tus derechos humanos Existen discriminaciones en México y en otros lados del mundo En donde por raza, por género, por nacionalidad Se discriminan a las personas Y se está tentando contra sus derechos humanos Contra sus derechos a su persona Entonces eso es lo que protege precisamente los derechos humanos Que todos seamos iguales ante la ley y ante las autoridades Que existe igualdad entre todos los seres humanos Que no puede haber abuso de un ser contra otro ser Que el hombre tenga derecho a la vida desde que es concebido Que no puedan permitir un aborto Que no puedan permitir el maltrato a las personas Incluso también hasta los animales Claro que es otra cuestión diferente a los derechos humanos Pero así como también protegemos a los derechos de los animales También es un respeto de los humanos hacia los animales Entonces en todos los géneros vas a encontrar ese derecho humano Que tiene que estar por encima de cualquier otro tipo de derecho Muy bien Bueno pues muchas gracias por tu tiempo Pablo Gracias Hasta luego Gracias Gracias Gracias